Hoy en nuestro tema del día hablamos de la polémica con el archivo notarial de Córdoba, para ello nos encontramos con el notario archivero Manuel Rodríguez Pollo. Manuel, un poco desbordado con la influencia que está teniendo este tema en la sociedad cordobesa, una cuestión la del traslado del archivo notarial que no es nueva y se lleva planteando desde el año 2003. Sí, yo desde que soy archivero, que fue en el año 2003, ya reiteradamente cada cinco años he ido teniendo casi el mismo problema de resolver dónde nos ubicaban y al final siempre llegábamos a un acuerdo con el ayuntamiento por el bienestar de los cordobeses y por la necesidad del archivo que está en Córdoba. Queremos dejar claro que todos los diferentes equipos de gobierno se han encargado de tener una zona un enclave para este archivo notarial desde Izquierda Unida hasta cuando ha estado el PP en el equipo de gobierno y ha asumido los gastos de alquiler y arrendamiento de este archivo. Sí, siempre ha sido así. Yo empecé con Rosa Aguilar, siendo de Izquierda Unida, y terminé con el último contrato en vigor que venció en agosto fue con el Partido Popular. Me he entendido con todos los políticos de todos los signos políticos y siempre hemos llegado a un acuerdo y siempre han asumido ese gasto. El archivo notarial se encuentra ubicado en dos enclaves, por un lado un enclave en la Torrecilla y otro que se cedió en Merca Córdoba, expensa de buscar otro sitio más adecuado, ya que Merca Córdoba no debería de haber tenido este tipo de archivos en sus instalaciones, pero se cedió por parte del ayuntamiento esta ubicación para agilizar un poco el tema archivador. Sí, así fue el año pasado. Ante el volumen tan importante de documentos que teníamos y que el espacio que teníamos era insuficiente y la proximidad del vencimiento del contrato, que era en agosto de este año, pues en aquel momento David Luque, que era el encargado de este tema, pues me cedió unas instalaciones en Merca Córdoba con el compromiso de, cuando vencía el contrato de arrendamiento, en remitir todo el archivo íntegramente a Merca Córdoba. Ya se harían los trámites correspondientes, yo ahí no entré y así quedamos. Lo que pasa es que la sorpresa fue cuando en agosto notificaron que se quedaba todo. ¿Qué diferencia hay entre los documentos que hemos visto bien organizados y perfectamente archivados en la Torrecilla a las imágenes que se han visto del archivo de Merca Córdoba? Unas imágenes que ya de adelanto no sabemos con qué permiso se han tomado, ya que tiene que ser usted el que autorice coger las imágenes de ahí. Claro, lo que enseñaron ayer a la prensa son documentos que yo tengo en depósito, pero son documentos antiguos que proceden de los corredores de comercio, de los que no se piden apenas copias y están simplemente almacenados en Merca Córdoba. Nosotros vamos ahí a lo mejor una vez al mes a sacar algún documento puntual que necesitamos. Los documentos notariales de los que se piden copias los tengo en la Torrecilla, están perfectamente organizados por notarios, por fechas, como comprenderá para buscar una escritura entre 20.000 tomos o está bien organizado, sería imposible. Queremos dejar claro que esas imágenes no deberían haber trascendido porque tiene que ser usted el que autorice grabar esas imágenes o hacer fotografía en los archivos de Merca Córdoba o en los archivos de la Torrecilla. El archivo notarial es un archivo privado, no es un archivo público, ahí no puede entrar nadie, me sorprende que utilicen fotografías de un archivo que es privado y que hagan fotos sin nuestro permiso. La situación, desde agosto del año 2017, cuando recibí el contrato de alquiler del que se hacía cargo el ayuntamiento, que costaba unos 14.000 euros al año, usted ha pretendido tener conversaciones con Emilio Aumente en este caso para saber dónde ubicar todos esos documentos y el archivo de la Torrecilla. Sin respuesta, según usted desde agosto, no sabe cuáles son los movimientos para ubicar en otro sitio el archivo. Por orden cronológico, yo me puse en contacto con ellos cuando me notificaron la resolución de los contratos, donde Emilio Aumente me recibió muy amablemente, tuvo un trato conmigo exquisito, me dijo además que el tema había que solucionarlo no temporal o transitoriamente por cinco años, sino definitivamente, me planteó incluso la posibilidad de llevarnos a una nave que iban a comprar ellos para archivo municipal, o sea, muy buena voluntad. De hecho, esa buena voluntad siguió, y a través de Rafael Aguilera, incluso me enseñaron un local en la calle Conquistador Doño Álvarez, lo que pasa es que ese local era inundable, me lo dijeron ellos mismos, estaba lleno de porquería, no cumplía la altura para los archivadores nuestros, y se desestimó el mismo día que lo vimos, porque ellos mismos reconocieron que no era un sitio idóneo. Y a partir de ahí, que eso fue el 9 de octubre, se terminó las conversaciones. Ya no he vuelto, ya he llamado seis veces, no me han respondido a las llamadas nunca, ahí se ha terminado la... Entonces, claro, cuando yo oigo que quieren resolver el tema, que están en ello, es que yo lo que percibo es lo contrario.